¡David! 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 ¡Hijo! ¡Ay, cómo se saca esto! ¡Ay, hijo! ¡Cree que no respirabas! ¿Cómo no voy a respirar si te las metes? Yo sí que no conectaba. ¡Ay, David! Si lo llegamos a saber, no te lo regalamos. Mira además tus amigos, los pobres. ¡Qué susto se han llevado! Venga, vamos a seguir con la fiesta. ¿Queréis beber, niños? ¡Venga, chicos! ¡Vamos a soplar las velas! ¡Venga, David! ¡A soplar! Es que antes de soplar las velas, no pensaron de ser. Sí, pero para eso no hacía falta que te hubieras puesto el casco. ¿Cuántas veces te hemos dicho tu padre y yo que no puedes hacer todo lo que tú quieres? ¿En qué pensabas? No te lo puedo decir, porque si no, eso no se cumple. Bueno, pues venga, anda. Vamos a cantar. ¡Venga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡ religion! ¡Bien! ¡Hala! ¡Aww! ¡Suscríbete al canal!